...otros que no participan de la marcha, pero sí con carteles y muchos que apoyan de afuera. Le quiero decir que faltarán 100 metros por Avenida de Mayo, por 9 de julio, y ya entra la gran columna de manifestantes, toda sobre Avenida de Mayo. El operativo parece enorme, parece realmente blindada también esa parte y las características por ahora que se cumplen respecto de lo que las organizaciones sociales, por ejemplo, habían pactado con las autoridades. No hay caras cubiertas y ni parece haber palos tampoco. No, de ninguna manera, no he visto cara cubierta, no he visto palos. Ahora solamente están tirando cohetes, pero hasta ahora no se había visto ni siquiera estos cohetes. Más en la valla está Policía Federal y Prefectura. Eso te iba a preguntar, el tema de los cohetes. En realidad creo que hasta donde yo sabía no les iban a permitir el ingreso de fuegos artificiales. Probablemente ahora, después de esto que acabamos de escuchar, algo ocurra. Algo así como ver si se los van a sacar o no. ¿Qué movimiento? Sí, sí, está ahora, en este momento está habiendo corridas, pero no vemos defectivos de seguridad. Es muy probable que los mismos organizadores de otros movimientos sociales vayan y les digan. Hasta ahora a la policía no la hemos visto ir hacia el lugar. Esto termina mal, muchachos. Empiezan a cubrirse las caras y esto no está permitido. Empezamos a ver personas con las mochilas puestas en la espalda y la cara completamente cubierta. Hasta ahora hemos visto a uno, a dos y en el área donde están tirando la pirotecnia... Mira, 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 Sandra, mira Pepe, mira como quienes venían en esta marcha, como directamente siguen por Avenida de Mayo... Claro. ...sin juntarse con los que vienen y tirando cohetes o fuegos artificiales en lo que es 9 de julio. Mira, mira el hueco que se armó acá. Sí, sí, lo vemos, lo vemos. Este hueco se empezaron a distanciar, lo que hicieron es distanciarse de la marcha que viene de la 9 de julio tirando cohetes, fuegos artificiales y se empezaron a tapar la cara. ¿Cómo va? Está bien dividida la gente que viene solo a marchar y aquellos que vienen de alguna manera... Y están quemando algo, Paula. Esta marcha que está sobre lo que es Avenida de Mayo están muy tranquilos.